Escuchando el caso de la gripe aviar H1 o N3, pero hay que ver primero qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud y ellos consideran que mientras circulan virus de la gripe aviar entre las aves de corral, los casos esporádicos en humanos no van a ser sorprendentes. El paciente es un hombre, ha habido un caso solamente, el paciente es un hombre de 41 años de la provincia de Jiangsu, eso fue lo que indicó la OMS, el hombre desarrolló los signos de la gripe aviar el 22 de abril y fue hospitalizado el 28 en una unidad de cuidados intensivos y actualmente se está recuperando. Según el Ministerio de Salud chino, los médicos concluyeron que tenía la enfermedad un mes después de que fue hospitalizado, por el momento se desconoce la fuente de exposición del único paciente al cual se asegura que ha tenido esta gripe. ¿Pero qué es una gripe aviar? Muchos de ustedes se van a preguntar eso. Es un tipo de enfermedad causada por un virus de la gripe que se transmiten entre las aves muy fácilmente, pero muy raramente causan la enfermedad en los seres humanos. Hay una variedad muy grande de los virus gripales que circulan entre las aves, mucho más de los principales mamíferos, huéspedes de la gripa y humanos, cerdos y caballos. En ocasiones estas enfermedades se transmiten a los humanos, pero actualmente no hay nada que temer, ni tampoco hay que estar diciendo que es algo que se está propagando tan fuerte como el COVID-19. Yo creo que hay que tomar con mucha responsabilidad las palabras. Mira, Wendy, en marzo del año pasado, el 20 de marzo, que fue el día exactamente que nos fuimos, el 2020, el doctor Huerta decía en una de sus informaciones que un 85% de las personas que iban a tener el COVID iban a pasarla normal. Como una gripa. Como una gripa. Un 15% de ellos iba a sentir unos síntomas fuertes y un 5% era el que iba a ser afectado. Y tuviste la forma de manejarlo de todo el gobierno y de todas las... Bueno, fue el gobierno. Claro. Porque a nivel personal yo quería hacerlo de la forma, siguiendo mis precauciones, ¿no? Y que manteniendo la distancia y todo eso. Pero a nivel de ellos, ellos querían que nos fuéramos del aire, que nos tuviéramos... Completos. Completos. Entonces, mira el problema que yo creo que se ha buscado el gobierno al dar, difundir este tipo de información. De otra manera, esta gripa o esto que está pasando en los animales y que le ha pasado a una sola persona, yo creo que no nos debemos de alterar ni de buscar otro tipo de... O como decía la alcaldía, el temor. El temor que nos pueden infundir a todos nosotros. Yo creo que hay que manejarlo con mucha cautela. Mira, yo siento que en estos momentos nosotros estamos recuperándonos y que estamos bien susceptibles a cualquier tipo de problema que si nos dicen viene otra... Imagínate que se nos puede venir a la mente. Pero yo creo que hay que manejarlo con mucha cautela. Y va a hacer de parte de los políticos que lo manejen de una manera correcta. Así es. Como para que no caigamos en este tipo de situación que yo creo que fue un fenómeno que vino a afectar a la mayoría de todos los seres humanos. Y en especial en lo que es en los Estados Unidos, que fue donde nosotros si estornudamos, aquí las otras personas tienen en el mundo, hay otro tipo de... Si a nosotros lo da tripas, a ellos le da de una forma impresionante. Pero ¿por qué? Porque aquí lo podemos controlar, ¿no? Claro, así mismo. Y eso es lo importante, el control y saber que estamos en un país. Sí, tú sabes que me gustó algo que dijo ayer el señor que dice... Los Estados Unidos nos podemos recuperar rápidamente de todo lo que esté pasando. ¿Y por qué? Porque somos un país de que... Somos un país desarrollado, Wendy. Así es. Y nos recuperamos más rápido de que lo que dan las estadísticas lo pronostican. Porque es un país donde tiene mucho entusiasmo de parte de la comunidad para querer salir adelante, Wendy. Así mismo, somos un país resiliente y que tenemos que saber que contamos con muchísimos recursos. Bueno, vamos de una vez a...